Bueno, esto es un vídeo express que estoy haciendo ahora porque me encuentro con un problema en la moto y es que me tira gasolina por el rebose de la cuba. Y llevo toda la tarde investigando cómo hacer y además compré un kit de reparación del carburador porque yo pensaba que era una aguja que iba enganchada en el flotador, que es la que corta el paso de gasolina y me di cuenta que eso no es, porque cambié la aguja y me seguía tirando. Entonces, todo viene porque es un fallo de regulación en lo que son las joyas. Es decir, las joyas llevan una chapita y esa chapita es la que delimita la aguja cuando cierra y cuando abre. Entonces, como llevo toda la tarde dándole vueltas a este tema y preguntándole a mucha gente, he llegado por fin a la conclusión de cómo se hace. Entonces estoy haciendo este vídeo sin editar ni nada, un poco express porque creo que es bastante necesario porque buscando por foros y demás he visto que la gente tiene bastantes dudas con el tema y es más fácil de lo que parece. Lo único que necesitamos es una jeringueña, un macarrón de gasolina y saber cuánta capacidad lleva nuestra cuba en centímetros cúbicos o mililitros. Los centímetros cúbicos o mililitros son iguales, es decir, un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Y con eso ya podemos hacer la regulación perfecta de nuestra boya del carburador. Bien, entonces ahora aquí tengo el carburador que ya le quita la cuba, simplemente lleva estos cuatro tornillos y aquí tenemos lo que es el flotador, que es lo que tenemos que regular. Bien, para regularlo, lo primero de todo que tenemos que hacer es sacar el pasador que tiene por aquí. Sacamos el pasador y ya sale la cuba, o sea, la cuba, el flotador, perdón. Y si quiere salir, aquí tenemos lo que es la aguja, que esta es la que corta y da paso a la gasolina para el carburador, vamos, para la cuba. Entonces, lo que necesitamos es que la aguja abra y cierra para que tengamos la cantidad justa y necesaria de gasolina dentro de la cuba. Hombre, cuanto más tengamos, mejor, pero también si tenemos demasiada, tenemos peligro de que cuando tumbemos la moto, pues por aquí, que es nuestro rebose de la cuba, nos entre gasolina y nos la tire por el macarrón, que es el problema que estaba teniendo yo. Entonces, ahora, como vemos aquí en el flotador, tenemos esta pletinita del medio. A ver si lo quiere enfocar la cámara. Vale, esta pletinita del medio es la que tenemos que doblar, justo esta. Ni estos metales de aquí, que son los que sujetan los flotadores, nada, simplemente tenemos que doblar esta justo de aquí del medio. Entonces, en este caso, yo ahora mismo me estaban entrando casi 60 centímetros cúbicos de gasolina, con lo cual me quedo corto, porque debería tener como mínimo 65 centímetros cúbicos, para el carburador que hay gente de 38. Entonces, para conseguir que me entre un poquito más de gasolina, lo que tengo que hacer es doblar la pletinita hacia abajo, es decir, esta sería la posición original del flotador. Entonces, si doblo la pletina un poquito más hacia abajo, nos da más juego con la aguja hacia arriba para que entre más gasolina. Entonces, voy a doblar un poquito esta pletina hacia abajo y vamos a volver a medir cuánta gasolina nos entra hasta que pare de entrar gasolina. La voy a doblar, pero muy poco, porque muy poco que dobles aquí significa una cantidad bastante grande de gasolina en el carburador, aunque parezca mentira. Espera, 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 un momento, soy el Rubén del futuro y vengo a deciros que al final pues sí que tuve que editar el vídeo, ya que revisando el vídeo me di cuenta de que la explicación está incompleta, como que cogea un poco. Y lo interesante aquí es que si subimos un tutorial explicando algo, esté bien explicado y que no coge por ningún lado. Así que vengo desde el día siguiente para explicaros eso que me dejé en el tintero para que quede todo lo más claro posible. Vale, pues como podéis ver, aquí he dibujado tres cubas, con tres posibles casos que nos podemos encontrar dentro de nuestro carburador. La primera, que sería que la cuba esté vacía, y no quiero decir que esté vacía, que esté seca de gasolina, sino que está por debajo del nivel que nos ha indicado el fabricante, en este caso son 65 centímetros cúbicos para que deje de 38. Y si estamos por debajo de los 65 centímetros cúbicos, corremos el riesgo de gripaje. ¿Por qué? Porque cuando vamos en altas, existe la posibilidad de que la moto esté consumiendo más gasolina de la que está ingresando. Por lo tanto, va a llegar un momento en el que nos quedemos secos, la mezcla vaya muy fina y se produzca el tan temido gripaje. El segundo caso al que nos enfrentamos es que la cuba esté llena de más, o sea, superando los 65 centímetros cúbicos y con creces, porque normalmente admiten un poquito más. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos pérdidas de gasolina por el rebose del carburador. En este caso, este tubito que va por dentro de la cuba sería el que nos delimita el nivel de gasolina y si lo rebasamos, pues viene por aquí todo, gotea y nos vuelve ese charquito que tenemos en el garaje y que huele tan bien. Y es eso, este el único mal que nos va a causar son pérdidas de gasolina. Puede hacernosla en parado, que generalmente lo que nos va a hacer es cuando tengamos la moto aparcada, ya que cuando estamos andando estamos gastando gasolina de la cuba, entonces es más difícil que llegue al nivel, o dos, pues si estamos en una rodera o algo, al tumbar la moto, pues entra un poquito de gasolina por aquí y nos tira unas gotas. Y luego estaría la óptima, que es la que todos queremos, que es que no nos pierda gasolina y la moto vaya fetén. ¿Cómo saber si nos encontramos en alguno de estos tres casos? Pues es muy sencillo. Con el método de la jeringuilla, es lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Vamos a comprobar si nuestra cuba no tiene suficiente gasolina. Para ello, cogemos una jeringuilla que admita la medida que el fabricante nos dice. En este caso, 65 centímetros cúbicos. Vale, pues llenamos esa jeringuilla hasta 65 centímetros cúbicos o mililitros, que es básicamente lo mismo, un mililitro equivale a un centímetro cúbico. La jeringuilla la conectamos a la toma de entrada de gasolina de nuestro carburador y el carburador tiene que estar puesto en la moto en la posición original. Entonces, sacamos el émbolo de la jeringuilla, dejamos que vaya la gasolina para dentro del carburador y si vemos, por ejemplo, que la jeringuilla se para en 30 centímetros cúbicos, sabremos que no está entrando toda la gasolina que tiene que entrar, o sea, que la aguja de la cuba está cerrando antes de tiempo. Por lo tanto, sabremos fijo que nuestra cuba va vacía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues montar nuestro carburador, sacamos el flotador y en el flotador veremos que tenemos una pestañita. Para que la aguja nos dé más paso de gasolina, lo que tenemos que hacer es doblar la pestañita hacia abajo, volver a montar todo, volver a conectar la jeringuilla con esos 65 centímetros cúbicos, ver si entran todos los 65 centímetros cúbicos, si entran todos, perfecto, y probaremos con una segunda jeringuilla, con el carburador ya lleno, a ver si entra más. Que nos entran 5 centímetros cúbicos más y ahí para, perfecto. Desconectamos la jeringuilla, conectamos el depósito, lo dejamos con media horita y si no nos pierde es que ya hemos pasado de ahí directamente aquí. Que conectamos el depósito y vemos que pierde, pues sabemos que la tenemos llena. Entonces pasamos al segundo caso, que el carburador nos pierde gasolina. En este caso, directamente, lo que vamos a hacer es desmontar el carburador, cogeríamos nuestro flotador y la pestañita la doblaremos hacia arriba. ¿Para qué? Para que la aguja de paso de gasolina actúe antes y nos cierre el paso de gasolina. Entonces, con nuestro flotador fuera, doblamos la pestañita hacia arriba, volvemos a montar todo y volvemos a hacer la prueba de la jeringuilla. Ponemos la jeringuilla de 5 centímetros cúbicos, que vemos que nos llena hasta 45, pues estamos en el caso anterior. Tendremos que repetir todo para volver al caso óptimo. Que vemos que entra más de 65 centímetros cúbicos, metemos otra jeringuilla, que vemos que entra más de... que entra más de 75. Conectamos el depósito, esperamos un rato, vemos si pierde. ¿Qué pierde? Pues seguimos con olla llena. Volvemos a repetir el proceso y así hasta que no pierda. Y volvemos a comprobar siempre que no esté ni vacía ni tengamos pérdidas. Hasta que lleguemos al caso de que tenemos la cuba en caso óptimo. Así que ya sabéis, si nos encontramos en este caso, no es el peor de todos. Porque lo peor que nos va a pasar es que nos deje un charquito la moto, sobre todo cuando está aparcada en nuestro garaje. El problema es que si la tenemos vacía, nos enfrentamos al gran temido gripaje. Y ya sabemos lo que nos cuestan los cilindros para nuestras queridas motos. Así que espero haber aclarado bien la cojera que dejé ayer en la explicación. Y sin más, continuamos con el vídeo. Os dejo con el Rubén del pasado. Vale, pues ya doblé lo que es la pletina. Ahora simplemente le coloco la aguja en su sitio. Pongo flotadora otra vez en su sitio. Meto el pasador. Y vamos a medir cuánta gasolina entra. Vale, esta jeringuilla, como veis, solo mide hasta 60 mililitros, que serían 60 centímetros cúbicos. Y le di un poquito más de margen para asegurarme de que son más de 60 lo que entra. Si se traga todo esto, yo ya me quedo conforme. Vale, aquí tengo ya un macarrón preparado a la entrada de la gasolina. Entonces simplemente es conectarle aquí la jeringuilla y sacar el émbolo de arriba y esperar a que se la trague. Vamos a ver. Si entra toda y no tira la gasolina, entrar entro toda. Y ahora vamos a ver el rebose si tira gasolina o no tira gasolina. Y por el rebose de momento no está saliendo nada. Vale, entonces voy a coger un poquito más de gasolina y a ver cuánta más gasolina le puede entrar. Vale, ahora me he preparado otra gasolina con 60. Voy a meterla. Vamos a ver cuánta gasolina es capaz de entrar dentro del carburador. Y si para, cuando pare, no gotea, estamos ya perfectos. Mismo proceso de antes. Metemos la jeringuilla. Sacamos el émbolo y vemos cuánta entra. Vale. Ahí paró ya. Deben de ser como unos 70 más o menos, porque aquí son 50, 60, 70. Han entrado como unos 70 centímetros cúbicos y no está tirando absolutamente nada. Así que, pues mirad, yo ya he dejado mi flotador perfectamente calibrado. Bueno, espero que os haya sido de un poco de utilidad el tema de cómo regular la boya del carburador. Sé que es un vídeo un poco más serio de los que suelo hacer y también sé que prometí que ahora me iban a empezar los vídeos con los nuevos proyectos, pero tranquilos, porque está habiendo una serie de cambios. Estoy buscando una cámara nueva porque no quiero volver a hacer los vídeos como hice con el Delta, con la cámara aquella que grababa con una calidad mediocre. De hecho, esto lo estoy grabando con el móvil. Entonces, entre el proceso de que estoy aquí reorganizándome un poco como el bajo para meter los dos proyectos, la búsqueda de la cámara y demás, voy a tardar un poquito. No demasiado, pero estoy intentando agilizarlo lo máximo posible, pero estaros atentos porque muy pronto, muy pronto, ya se vienen los nuevos proyectos y van a estar bastante entretenidos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejaros un buen like, suscribiros por aquí abajo si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Chau! 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 Chau!